Vamos a dejarle inmediatamente con el Dr. Ángel Federico Garabó, quien tiene las palabras centrales en este día de hoy con relación a esta importante actividad que iniciamos del primer Picasso, de este importante centro de salud. Buenos días, saludo a las personalidades que nos acompañan, a la gobernadora provincial de Duarte, que es también la representante del Poder Ejecutivo, del presidente diligenciado Danilo Medina Sánchez, al señor alcalde de esta comunidad de Hostos, al director regional de Educación, a Luis Paula, que también nos acompaña, a nuestro querido amigo Espinal, que está por ahí, a mi entrañable amigo Lupe, el diputado también de esta demarcación, la gerente de área, la doctora Saldaña, que nos acompaña, Yunari, que es la coordinadora de esta zona, y que pronto también, cuando estemos ya habilitados aquí, pues su centro de operación estará también para esta zona, en este lugar. Desde que llegamos a la gestión del Servicio Regional de Salud, en noviembre del año pasado, pues una de las otras inquietudes fue este centro, que ya llevaba como tres años, o lleva como tres años, en un deterioro, y se había alquilado una casa que no es la más adecuada para los servicios de salud de esta comunidad. Pues encaminamos esfuerzo, a nivel central, y a través de las autoridades del Seguro Nacional de Salud, del licenciado Chanel Rosa Chupani, que también es de esta zona, de Villa Riva, pues le presentamos el proyecto de remodelación y ampliación de esta unidad de atención primaria. Lo vio bien, y entonces, pues, se hicieron bajo convenio de gestión la apropiación de los fondos necesarios para la remodelación y ampliación de este centro, con miras a que ya la comunidad tuviera un centro adecuado, y como lo merece esta demarcación pobrecista y pujante, que es Ossos, el municipio de Ossos. Para esos fines, se hizo una licitación pública, y hubo unos cinco ingenieros que concursaron, y esta es una obra que en otras facilidades de laboratorio y eso es que deberá contar esta unidad de atención primaria para la comunidad rural. Así, no tendrán que desplazarse a la ciudad de Villa Riva, de Castillo, perdón, a hacerse algunas pruebas que se podrán hacer en este centro. O sea que es una unidad de atención primaria para ver el gobierno, dado por la ley 2.123-15, que plantea este nuevo modelo de atención. Así es que nosotros esperamos que la comunidad se empodere de su unidad de atención primaria. Es de ustedes. Son ustedes los que deben velar por el buen funcionamiento de los servicios que aquí se ofrezcan, y velar porque cada día se cumpla con los horarios y se cumpla con las atenciones que debe dar el centro una vez que esté funcionando en esta demarcación. El ingeniero que va a estar a cargo de la obra es el ingeniero Edwin Rosario. Parece que ha presentado algunos inconvenientes. Ahora me llamó que venía por Villa Riva, le dijimos que ya íbamos a empezar porque ya teníamos rato aquí y ustedes tenían un buen rato aquí esperando. Pero lo importante es que los fondos de esta obra están todos en la cuenta del Servicio Regional de Salud. Y que ya al ingeniero se le dio el avance, el primer avance del 20% para iniciar la obra. Y ya a medida que él vaya dando las publicaciones, se irán entonces erogando las partidas siguientes. Esta obra debió empezarse hace unos tres meses. Pero por todos los requisitos de la ley de compras y contrataciones del Estado y todos los requerimientos que pide la Contraloría Nacional de la República, esto no había sido posible. Antes de ayer nos llegó ya la orden definitiva de la Contraloría dando el grito bueno de que todo el procedimiento se había hecho de acuerdo a la ley. Y por eso hoy estamos aquí para dar inicio a esta obra. Tenía varios comunitarios que me llamaban siempre. Tengo el teléfono de uno de ellos que no lo veo hasta hoy. Que era el contacto que yo mantenía siempre aquí con uno de los grupos comunitarios. Siempre interesado por esta obra. ¿Hacer a la mía y tú no lo ves por chiquito? No, no, no. Pero realmente esta obra de ahora en adelante y si sigue todo lo que requiere la ley como lo pide la Contraloría, pues esta obra tiene que ser entregada en unos 90 días. Así que nosotros esperamos que… En nombre del Consejo de Desarrollo del Municipio de Hostos Queremos dar las gracias a todas las personas que han hecho posible que esta obra sea una realidad Como decía nuestro amigo Juan, esta es una obra que realmente el pueblo de Hostos la está esperando Y que el pueblo de Hostos la va a necesitar y la va a ver como uno de los objetivos que se ha trazado el presidente Danilo Medina Como Consejo de Desarrollo Municipal pueden tener la seguridad de que le vamos a dar el seguimiento a todo el proceso de construcción Y después que esté construida el proceso para que todo marche bien Es decir, felicitamos a nuestra gobernadora, al diputado, al director regional de salud Y a todas las personas que han hecho posible esta realidad Muchas gracias